El calor durante el verano no parece noticia, pero el riesgo que representan las temperaturas extremas en buena parte del territorio estadounidense sí lo es. Los termómetros marcan temperaturas muy por encima del promedio histórico en ciudades como Nueva York, por ejemplo. ¿Desde dónde llega el reporte de nuestra compañera Blanca Rosa Vilches? Es el día más caluroso del año en lo que va del verano, y la voz de alerta viene de las propias autoridades. Si no tiene aire acondicionado, puede acudir a uno de los 500 centros para aliviar el calor. En Boston hubo 89 grados Fahrenheit, Concord, New Hampshire 95, Worcester, Massachusetts 93.92, Missouri, Memphis y Tennessee 109.9, mientras que en Texas y Florida casi 100. Con este calor que está haciendo, se deshidrata uno y se pone uno malísimo. ¿Puedes ir a los centros de enfriamiento de la ciudad? Bueno, aquí en esta área no hay, no hay en esta área. En Nueva York regresamos al lugar en donde estuvimos la noche más fría del invierno pasado. Ambos extremos y los mismos rostros más al descubierto por el calor. ¿Cuál es más fuerte, el invierno o el frío? Para mí cuando está así, demasiada temperatura, demasiado caliente, así. Un recorrido por las calles reiteran las serias dificultades de la población para caminar bajo estas altas temperaturas, sobre todo entre las personas de mayor edad. Gloria Díaz tiene 85 años. Sufre de presión alta, salió solo porque tenía una cita médica. ¿Cómo ha sentido esta caminata? Muy mal, mucho calor, mucho, mucho. La ola de calor durará hasta mañana por la noche. Cada uno, desde su propio mundo, tendrá que lidiar con él. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.